Pedro I, rey de Portugal, 1320-1367, era hijo de Alfonso IV de Portugal, y de Beatriz de Castilla. Pedro, se casó tres veces. Primero con Blanca de Castilla, luego con Constanza Manuel de Castilla, con la que tendrá tres hijos, y por último tuvo cuatro hijos más, de su boda en secreto, con Inés de Castro, que morirá asesinada, por intrigas en la corte. Pedro I, también llamado el cruel, por la anécdota de haber sacado, y después morder los corazones, de los asesinos de su esposa. A quien hizo exhumar, coronándola y exigiéndole altad a los presentes, ante el cadáver. De sus relaciones amorosas, con la hija de un mercader de Lisboa, Teresa Gil Lorenzo, nacerá, un hijo ilegítimo llamado, Juan. Juan I, rey de Portugal, 1357-1433, fundador de la dinastía de Avish. Por encargo de su padre, desde pequeño fue educado para convertirse en caballero, por la crianza y custodia de su abuelo, Lorenzo Martins. En 1364, a los seis años, fue consagrado maestre de la Orden de Avish. A los 30 años, se casó con Felipa de Lancaster, hija de Juan de Gante, y Blanca de Lancaster, para asegurar las alianzas entre Inglaterra, y Portugal. De esta unión, nacerán ocho hijos, sumados a dos anteriores que tuvo con Inés Pires. Durante su reinado, conquistó Ceuta en África, y comenzaron los grandes descubrimientos marítimos, gracias a la labor de su hijo, Enrique el Navegante. Juan, el de buena memoria, fue el primer monarca en redactar en portugués, las leyes de su reino. Produjo numerosas obras públicas por lo que le llamaban, Juan el Grande, Juan el Grandioso, y Juan el Padre del Pueblo. Murió, por la peste negra, sucediéndolo en el trono, su hijo Eduardo I. La casa de Avish, reinó en Portugal, entre 1385 y 1580. Se inició después de derrotar a Castilla, en la batalla de Aljubarrota. Es la segunda dinastía real, que sucedió a la casa de Borgoña. La Orden de Avish, fue una orden militar medieval en el reino de Portugal. Fundada en 1166 como Orden de Ébora, cambiando de nombre, a partir de la conquista de la ciudad de Avish, en 1211. La Orden de Ángel, la ciudad de Avish, fue una orden militar. Esperamos, que sea de su agrado. Julio Ferra, les desea lo mejor.